¡Adiós! Anda nomás, ¿para qué seguir andando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés ¿Por qué llorás? No me digas que te apetan Y que te vas todavía con razón Nadie sabrá si era tu mala o era buena Yo solo sé si tenía el corazón ¿No ves que no me importa el pasado? No ves que ni te pido compasión Si estoy deseando que te vas de mi lado Por los años que he vivido desesperado No ves, me quedo sospecha en la espalda Tengo un llanto en la garganta Pero no voy a llorar Anda nomás, para qué tanto recuerdo Y tanto hablar de lo mismo, para qué Si cada vez que te miro más me acuerdo De lo que fui De la vida que pasé No ves, me quedo sospecha en la espalda No ves que ya no me arrastro explicante Que eran los ojos, mi tormento y mi dolor Anda nomás, teníamos cuanto antes Con esta cruz, esta cruz que allí está en la boca No ves, no ves que ni te pido compasión Si estoy deseando que te vayas de mi lado Por los años que he vivido desesperado No ves, me quedo sospecha en la espalda Tengo un llanto en la garganta Pero no voy a llorar